y tiene al gringo ahí también y Esta es rico Ya le dieron uno Y quieren más parece Tiene cara de hambre el pobre Regálenle otro taco al gringo Tiene cara como que ya se va a desmayar Tiene cara como que ya se va a desmayar Tiene cara como que ya se va a desmayar Tiene cara como que ya se va a desmayar Tiene cara como que ya se va a desmayar Tiene cara como que ya se va a desmayar Tiene cara como que ya se va a desmayar Tiene cara como que ya se va a desmayar Tiene cara como que ya se va a desmayar